¡Suscríbete al canal! La española Rosalía le sigue con 5. Interpretación urbana por Mi Gente con Willie William y B. Yonsei, mejor canción urbana por su colaboración con Anita Downtown, Sensualidad con Bad Bunny y Prince Royce y X con Nicky Jam, y mejor álbum de música urbana por Vibras. Todo es causa y efecto, y este es el efecto de la música con buena vibra. Agradecido, dijo Balvin en un comunicado después de conocerse las postulaciones. Las postulaciones. Rosalía, entre tanto, compite en los rubros de grabación y canción del año por Malamente, un éxito en el que combina flamenco y trap que también le mereció menciones en los rubros de mejor fusión barra interpretación urbana y mejor canción alternativa, además de video musical versión corta. Estoy muy feliz de que Malamente llegara tan lejos, dijo la cantante en un comunicado. Estas postulaciones no me las imaginaba ni en mis mejores sueños. Lo único que puedo hacer es agradecer a todas barra os los que la han apoyado, y me han ayudado en este camino, por el gran mi latino al álbum del año Balvin compite con un ecléctico grupo de artistas establecidos, de emergentes que incluye el español Pablo Alborán, Prometo, el brasileño Chico Buarque, Caravanas, el uruguayo, Jorge Drexler, Salvavidas de Hielo, el David Aguilar de México, siguiente, la puertorriqueña. Soy yo, la mexicana Natalia Lafourcade, Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos, Vol. 2. El mexicano Luis Miguel, México por siempre, la banda colombiana Mosier Periné, Encanto Tropical, y la cantante española Rosalén, Cuando el río suena. En una entrevista, Gabriela Barroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, elogió la apertura de los votantes a una amplia variedad de géneros y artistas, desde los más tradicionales hasta los más novedosos y arriesgados, haciendo una analogía con el menú de un restaurante. La gente está probando cosas súper exóticas de otras latitudes, y a la vez está comiendo sopita de fideos como la hacían las abuelitas, y están comiendo lo mejor una arepa reina pepiada, dijo entre risas a Barroa, evidentemente entusiasmado. 3. Es un gran balance. 4. Entre los artistas con cuatro postulaciones están los cantautores El David Aguilar, Jorge Drexler, Cani García y Natalia Lafourcade y los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres, mientras que con tres figuran Pablo Alborán, Mosier Periné, y Nicky Jam. 5. Drexler también figura en una quinta categoría, Mejor Ingeniería de Grabación de un álbum, un honor a sus ingenieros, ingenieros de mezcla y masterizador, un trofeo de impulso. Los candidatos a la codiciada categoría de Mejor Nuevo Artista son Ángela Aguilar, Ana Adi, El David Aguilar, Alex Ferreira, Karol G, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Christian Nodal, Claudia Prieto y Benjamin Walker. ¡Gracias!